Yo creo que el caso de Enrique a nosotras y a nosotros nos debe hacer pensar en qué es lo que estamos entendiendo por discriminación. Y es cierto que lo que a la primera voz le suena a la gente es que la discriminación, el crimen de odio, es cuando alguien de fuera mata a alguien de dentro de la comunidad. El caso de Daniel Samudio, como tú decías, digamos a todas y a todos más o menos que le genera cierto consenso. Pero hay una dificultad para ver cuando en las relaciones de pareja hay ahí roles de género, hay ahí patrones de discriminación, de abuso, de poder, de control, de dominación, que también se expresan. Y la mayoría no identifica que eso es una forma de discriminación. Ni siquiera, por ejemplo, en el caso más emblemático que es el caso de las relaciones heterosexuales, cuando los hombres maltratan a las mujeres. Pese a que el estándar internacional hace años dice que la violencia que se da, entre comillas, en los hogares, la violencia, entre comillas, doméstica, es una de las formas más extremas de discriminación porque tiene que ver con sentimientos de posesión, control, dominio en las relaciones de pareja. Eso todavía no está internalizado en la conciencia colectiva. Y en el caso de Enrique Armestar y su asesino, lo que vemos es lo mismo. Para instituciones como PROMS, existiendo que como el MOL, el que sea su pareja sentimental hace que no sea un crimen de odio. Más bien es una razón por la que es un crimen de odio. Y eso además es un agravante porque ha habido una relación de confianza entre víctima y estimario. Exactamente, de la que la otra persona se vale justamente para ejercer violencia. Es la misma lógica que hay entre hombres y mujeres. Si tú no eres mía, no eres de nadie. En las relaciones homosexuales también pasa. Entre chicas y entre chicos también sucede esto de, si tú no eres mío o no eres mía, no eres de nadie. Y entonces la violencia llega a ser de forma tan grave que termina con la vida de las personas. Y eso es una forma de discriminación. Y eso es un estándar internacional. Ya Naciones Unidas ha dicho hace muchísimos años, y lo ha repetido la Corte Interamericana a raíz de casos de violencia, en este caso contra las mujeres, que la violencia contra las mujeres cuando las afecta de forma desproporcionada, como por ejemplo cuando suceden las relaciones interpersonales, tiene anclajes en lo que entendemos por sexo, con lo que entendemos por género, con las construcciones sociales, lo que debe ser mujer, debe ser una pareja, bla, bla, bla. Eso mismo, porque el sistema de género no solo afecta a las mujeres, ¿no? Si no, nos afecta en general a todos. Está a todo el mundo, ¿no? Y está presente en las relaciones interpersonales, en la forma en que nos relacionamos entre chicos y chicas, entre sí. Porque además que se trata de una relación de dos gays o de dos lesbianas, no implica que ambos tenemos la misma situación de poder. Exactamente. Ah, y construcciones locales. El desequilibrio de poder en razón de género está presente en relaciones heterosexuales y en relaciones homosexuales. Gracias.